y que bueno que siguen por aquí listos para nuestra winners final winners final donde tenemos a piné usando palutena y veamos que va a elegir nuestro amigo chas joker joker kawaii muy bien estamos listos la destrucción y que comience el juego señores vamos a pokemon stadium de caballeros y que comience la destrucción viene joker joker con su juego neutral tratando de hacer la mayor cantidad de daño muy bien el costo de parte de pineda tomando a joker entre sus brazos y haciendo una cantidad de 46% ya de daño y también pineda debe tomar en cuenta el tiempo de carga de arsén que ya está en la partida wow eso estuvo a nada de terminar con la vida de chas viene espaciando muy bien todos sus ataques ayer terminó así un poco más ahí con el dash attack chas tratando de mantener a raya a la diosa y arsén se va justo en este momento bien en las entradas tienen que ser bastante seguras wow rayo de luz jaló a chas desde los pies y termina con su primer stock esto ya está 76 78 por ciento de a favor de chas sin embargo ya alguien tiene un stock abajo viene el throw viene alcanza a zafarse de ese op de ese opel inminente bien en los nerds muy bien chas absorbiendo ese daño y cargando arsén el counter explosive flame justo donde le gusta pineda para despejar el escenario y que pueda regresar con toda tranquilidad y una vez más alcanza a chas con ese opel smash justo la rayita de el rayo de luz el baker terminando con palutena esto ya está dos stocks a uno favor pineda y chas tratando de entrar hacer el daño y recibir la menor cantidad que este stock valga por dos pero pineda no va a permitir ahí contra atacando con un backer ahora muy bueno estaba tratando de leer las reacciones de chas chas hace lo mismo y ya tiene al encargado fui la destrucción de downer veamos cómo puede tomar ventaja de arsén ahí respetando de manera inteligente a palutena palutena también respetando las cosas que pudiera hacer arsén un parecía la spike pineda alcanza a resistir no se va y vaya vaya que alcanza a quitarse la presión con escener tiene el backer de potter y esto ya está uno a uno potter tiene 60 por ciento de daño tiene que extender esta vida lo más que pueda hacer la rendida al máximo y pineda muy seguro ahí ya aterrizando un backer tratando de definir absorbiendo sólo un poco más para después definir este juego ahí muy bien el grab muy parecían los juegos de joker ahí en la plataforma de pokemon stereo uy a lópez más leyendo recorre de palutena palutena responiendo con ese uy con ese dash attack parecía rayo de luz las balas de joker joker tiene arsén joker tiene uy ese backer delicioso pineda aferrándose a la vida estuvo a nada de irse echó sin cuidado ahí puede perder el stop con un backer bien acomodado de parte de pineda sabemos que pineda es muy bueno sin duda desgraciadamente ahí la presión hace que regrese al centro del escenario y pierde este stop vaya que chas logró aprovechar los momentos en los que tenía arsén ya que pineda era imparable con estos backers con espaciando muy bien los golpes y bueno tenemos ahora nuestro segundo juego esto este juego está siendo bastante dinámico nuestra winners final palutena una vez más contra joker y que empiece la destrucción viene chas tratando de hacer mayor cantidad de daño sin embargo palutena ya le hizo 30% ahora juggling ahí tratando de aplicarla batman tratando de bajarla muy bien aguantando los embates de palutena palutena ya pudo entrar muy bien tratando de romper ese counter con el nerd poderosísimo y muy seguro de palutena ahí cambiándole un poquito y santo dios castigando de una manera impecable el forward smash de pineda pineda ahí tratando de castigar con el upper para tener un kill temprano y no quedarse en desventaja contra el joker de chas con arsén muy bien ahí pineda explosive flame veamos si se anima ahí tratando de leer el recovery potter ya está en el escenario alcanza a concretar ahí ese hook shoot viene el classic flame y condicionando la llegada de chas no alcanza a aprovechar pineda tratando de romper ese momentum que tiene chas en este preciso instante cuidado ahí el parecía el intercambio solo hacen el cross up no se hace nada ahí en frenos un poquito las cosas el dash attack de pineda bien colocado el mix up de chas regresando justo a la plataforma justo en la orilla viene el dash attack veamos si se anima algo más el extra parecía el back throw no lo logra en el backer poderosísimo de palutena uy muy bien pineda lanzándose y se agarra por poco y no alcanza a regresar excelente de parte de pineda defendiendo la orilla y terminando el stock muy bien dash attack pineda muy bien ese juego seguro que lo caracteriza empieza empieza muy bien ahí la seguridad empieza a recuperarse uy venía el spike tratando de sorprender a potter fuera del escenario viene el backer las balas quería hacerle un throw no alcanza se le escurre por nada viene por ahí uy parecía el castigo no se hace nada palutena responde con ese forward deal y ya se atenearse que viene la destrucción parecía el derecho y esa barrera es suficiente para acabar con palutena vaya que hay que tener muchísimo cuidado cuando usted tiene arsene justo enfrente viene el throw viene daño 24% ya parece ahí muy bien pineda gastando el tiempo de duración de arsene mientras se defiende de estos embates constantes cuidado ahí la plataforma está peligrosísima mientras joker tiene arsene y cuando no lo tiene también muy bien pineda ya lo tiene empiezan los follow ups excelente parece una conversión una explosive flame peligrosísima venía la lectura con el forward smash como lo vimos con el juego con chosen no lo logra venía fuera del stage viene la batman aguantando forward smash y esto está viene tratando de extender su stock lo más posible y vaya que lo ha logrado también chop potter no se puede confiar en este momento de tener arsene tratando de extender lo antes posible lo más limpio pineda se anticipa y excelente pineda veamos si puede regresar del inframundo 132 por ciento ya y alcanza a rozarlo ese pequeño hit atorándolo en la plataforma y esto está 2 a 0 potter no puede confiarse hemos visto a pines salir de situaciones muy complicadas y la seguridad usando su personaje es un factor importante veamos veamos y tendremos aquí el comeback y listo pine contra chos contra chas chos ya está jugando por ahí también por una parte de losers y que empiece la destrucción tercer juego winners final joker contra palutena los mismos personajes se enfrentan otra vez y respetándose hiking con 1 por ciento de daño ya empieza pine abriendo del juego excelente conversión ya metiendo 28 por ciento joker responde viene ese follow up ya muy parejos una vez más en el porcentaje veintitantos por ciento joker tomando un poco más de iniciativa palutena responde muy cerrado se están respetando bastante solo están esperando la oportunidad creando la oportunidad ahí le tenemos ese throw otro throw poco más de daño palutena excelente día y se zafa y estaba ya anticipándose con un con un near ahí ya respondiendo joker poniendo el counter esperando una carga prematura de arsene ya lo tenemos y palutena no perdonando no dando el espacio ahí parecía chas castigando esa entrada de palutena ahí respetando la orilla y además se le cuesta la entrada con un forwarder de palutena viene la entrada y chas alcanza no alcanza a lastimar a palutena viene bien las balas palutena tiene la ventaja está dentro del escenario se le acaba arsene uy explosive flame peligrosísimo chas muy inteligente poniendo su counter y ya tiene media carga de arsene tratando de terminar el stock con un backer también pin haciendo lo mismo wow ese down smash sorpresivo rapidísimo pin también puede sorprender con una conversión hermosa y limpia como lo caracteriza chas lo toma entre sus brazos lo toma una vez más y pene quería anticiparse con ese up smash ahora logra lastimarlo uy ese backer estaba excelentemente colocado pero chas se anticipa con ese counter arsene ya está en el juego otra vez explosive flame para condicionar y ahí le faltó cerrar la pinza un poco más y pene aguantando no se dieron nada excelente ya cerrando el juego dos stocks a dos stocks pene ahora tiene la desventaja en porcentaje pero sabemos que puede remontar viene el up rogue viene el down smash viene la lluvia de nerfs dos nerfs el tercer nerf excelente de parte de pene venía el cuarto la cuarta embestida sin embargo viene el counter de chas uy le carga con toda la seguridad del mundo ese up smash no alcanza a darle y viene joker distancia a palutena este juego a distancia uy parecía el backer el regaf chas no alcanza a castigarlo muy bien pene esperando que chas pusiera el counter muy bien pineda ya está en el escenario listo para castigar logro un throw y wow excelente los dos se impacta con sus proyectiles joker ya no tiene arsene pene increíble tiene ya 183 de daño chas no alcanza a definirlo y aquí lo tenemos con ese back throw no olvidemos que palutena también lo puede definir de la misma manera back throw backer cosas que hemos visto en nuestros jugadores muy sólidas estas definiciones muy hermosas de ver y viene el juego en la plataforma chas se alcanza ahí en la palutena viene explosive flame para acondicionar pineda ya está en el escenario está uy tratando de leer la entrada de chas chas esperando atrás explosive flame y alcanza a impactar a chas y se va esto está un stop a un stop pineda tiene sólo una ligera desventaja de 15% esto está prácticamente parejo empieza chas abriendo esta última vida vienen las balas tratando de no ser tan predecible en la descentralización hacia palutena un poco de juego a distancia palutena con sus multi hits me parece que no logra entrar excelente rol hacia atrás evitando los embates de chas y ya están aquí los nerds de palutena excelente parte de pineda mira el backer también uy parecía la lectura y redacción en la orilla alcanza a rozar a palutena con casi nada viene el counter explosive flame uy venía el fuego al smash si le daba palutena no sabemos si podría haberlo contado y que viene aquí santo dios se anima con todo a cerrar el juego esto está 3 a 0 favor chas al igual que como pasó con lift no se pueden confiar pina y lift pueden regresar de los infiernos y poner en apellidos a cualquiera que está en winners final